El Espíritu Santo Híbrano En la segunda colocación Dejar para llevar acud Stephen encontrando el camino Y en la segunda colocación Centre en la tercera El Paz en la cuarta expectante Adorado, medio cuerpo, esta invasora Si los ejemplares pican sus simones Mil metros de carrera Ahora pasará la... Adorado, más afuera, invasora Si los ejemplares van a recorrer los últimos 800 metros de carrera Juntal en la delantera En la segunda colocación Ahora por la cuarta lo hace Adorado, ahora toma la segunda ubicación Celpa, en la cuarta queda Si los ejemplares pican El último codo Prevalece Juntal en la delantera Mejor dios, presenta a lucha Al puntero con Celpa En la tercera, ahora lo hace Invasora, en la cuarta queda Adorado, así los ejemplares Van a ir a buscar Sabe la recta final 400 metros finales, todo lo que corta el disco Juntal en la delantera Celpa, por la cuerda Adorado, 350 metros finales La corta el disco Toma la delantera Celpa En la segunda queda Juntal Por la cuerda lo viene haciendo Adorado, 150 metros finales La corta el disco En la delantera lo hace Celpa Por la cuerda se quiere iniciar Adorado, más afuera, invasora En la delantera lo hace el disco En la delantera, 50 metros finales Se cobró Adorado, cerca En la delantera lo hace el pibe Hoy en la alegría, el domingo pasado Una tristeza, ¿no es cierto? Bueno, pero Lo pasado, pisado ¿Qué tenemos para adelante, Cototo? Y nada Yo mayormente a este se la quiero dedicar A mi tío Samuel Él me sale en palabras para explicárselo Siempre tuve Tuve la ansiedad de ganar para dedicárselo a él Y ahora es el cumpleaños Y le quiero dedicar el cuadro a Nelson Samuel Que siempre lo voy a recordar porque Él fue un papá para mí Y una escuela Una escuela exactamente Y yo lo que aprendí lo aprendí de él y de mi viejo Y bueno, y suerte para toda la familia Y el caballo me corrió 10 puntos Bueno, felicitaciones por eso Dejame un poquito lo sentimental Un poquito para atrás Porque de verdad todos lo sentimos Yo como amigo también Comentame un poquito la carrera de hoy Y nada, y bueno Yo quería salir de punta No salí de punta, salió el ens Me quedé atrás quitito Vení quitito toda la carrera Y en el codo Me puse atrás del juncal Vine atrás del juncal Y acá en los 400 Lo arrime un poquito Y cuando lo arrime un poquito Y le pegué un footazo Y que tenía recto Me metí por el palo Y bueno, y me respondió el caballo Y al fin de la largada De la carrera Llegué al disco Gracias a Dios primero Y ahí había un hechicero acá Que decía que te levantaba El hechizo hoy para ganar, ¿no? Y sí El hechizo vino hoy temprano Con la revistita Y bueno Y gracias a Domínguez Que me dijo Te espero en el disco Y para los cuadros Y bueno, ahí estamos Gracias, viejito Que hoy disfrutes ahora, ¿eh? Gracias, Domínguez Un abrazo Bien, David Hay campana En la segunda colocación Sal, el primer codo En la delantera Lo viene haciendo Esterol En la segunda colocación Lo hace Condor En la tercera Juanita Con zorro Así los ejemplares Van a abandonar El primer codo Van a abandonar Por la recta puesta Marta En el camino Alianacino Con Esterol En la segunda colocación Lo hace Condor En la tercera Por fuera ahora Peu mal La cuarta Lo hace El zorro En la quinta Mirada Juanita Y Isabela Aquí los ejemplares Tienen los últimos mil metros de carrera Treba El Esterol En la delantera Peu mal Atecho El puntero En la tercera Medio Cuarto Sobre el cuarto Zorro Y Condor Más por lo hace Mirada Juanita Y así los participantes Van a dejar atrás La larga Recta puesta Marín En busca Sobre el último codo En la delantera Comparte El puntero Guardia Esterol Y Peu Que pasa Robamente Esta colocación Queda Zorro Mirada Lo hace Condor Aquí los ejemplares Pisan La mitad Del último codo Y van montados De Tompe En la delantera En la segunda Corte De Cacetero En la tercera Zorro Mirada En la cuarta Aquí los ejemplares Pisan El tiro Derecho Final 400 metros Bueno Ivancito Felicitaciones Y comenzamos Bien la reunión Si la verdad Que si Corrí recién La Vick Y se me escapó Por poquito Y bueno Ahora gané con esta Que se la dedico a Baby Porque era de él Y no pudo venir Y la corrí yo Últimamente Los caballos Yo soy Juan de Sandrón Y está corriendo Todo vos Y muy buen Tercero para arriba Si, si Cada vez que corro Alguno de él Me salen las cosas bien Tengo suerte Comentame un poquito La carrera Fue una carrera Para mi difícil Porque no la conocía Mucho la llevo Y en el primer codo Tuve que viajar bastante Y me decidí en frente A agarrar la punta Y traerla de adelante La llevo Mamá y papá En la costa No, si Venían hoy Hoy a la noche Estaban acá Así que no pudieron Después le pasamos La pasamos Listo Here we go Chao Chao En la segunda colocación dos submedios de este lo hace Martinga, ha galopado, lea, aquí los participantes van a dejar atrás El primer codo para el empujar Por la recta puesta, marcando el camino a los cargos En la segunda colocación lo hace Martinga, la tercera Violeta, en la cuarta lo hace Pulpón Contrares, van a empujar Son los últimos mil metros de carrera El invicto del subastro de Araucano, enseñando el camino A galopado, lea, en la segunda colocación lo hace Martinga En la tercera colocación, Pulpón En la cuarta lo hace Estefano Si los ejemplares van a recorrer los últimos 800 metros de carrera Prevales en la delantera Araucano, en la segunda colocación lo hace Martinga En la tercera ahora lo hace Estefano En la cuarta lo hace Pulpón Aquí los ejemplares van a dejar atrás la recta puesta Y pisan el último codo Prevales siempre Araucano en la delantera Martinga, la segunda colocación En la tercera lo hace Estefano Más afuera ahora Nene, más una pulpo Aquí los ejemplares van en busca Sobre el tiro derecho final 400 metros de carrera En la cuarta la corta el disco El invicto del subastro de Araucano en la delantera Martinga, la segunda colocación En la tercera lo hace Estefano 350 metros de carrera La corta el disco Araucano en la delantera Martinga, la segunda colocación 150 metros de carrera La corta el disco En la delantera lo hace Más ninguna en la segunda En la tercera lo viene haciendo Estefano 140 metros de carrera Araucano siempre Araucano siempre Araucano 16 metros 1,8,9 Bueno, Leandro, unas felicitaciones ¿Qué más decirte sobre este caballo? Está todo dicho, todo conversado Pero bueno, cometemos la carrera de hoy Y otra vez, como el domingo Con un potillo como este Todo se hace fácil Lo dejo venir y bueno, a veces uno le pide un poco más todos los domingos Porque sabemos que todos los domingos, por más que él sea chiquito, vienen a ganarle Y bueno, hasta ahora está ganando él, tiene suerte, hace las cosas bien Es un señor... Hoy fue una demostración de velocidad, porque el último 400 metros Es como que llamaste a correr y el caballo se echó y bueno, llegó a sobrar el disco Sí, venimos muy tranquilos después, lo hago correr porque yo sé que si lo descanso el domingo El otro domingo, ¿quién no le va a querer ganar? Hay que ser consciente y no me puedo dormir, qué sé yo A lo mejor el día que pierda es otra cosa, pero mientras no pierda, no te dará cuenta Son muchas cosas las que uno tiene Yo puse, me tuve de atrevimiento en poner algo en la revista, en el comentario Que hay que esperar las carreras más importantes, ahora ya vemos que el potenillo está Pero se viene la más difícil, creo que habría que esperar esa carrera, digo yo, no sé Mirá, qué sé yo, el caballo viene... Como yo lo trabajo, te puedo firmar, te juro por mi nena que si no tiene otra cosa, fin de año va a llegar Porque este caballo lo ato una vez por semana A lo mejor hay gente que piensa que porque yo lo corro todos los domingos, lo mato todos los días Ojo, yo como... Él visita a mí, es tú y te puedo decir como propietario, como criador del potrillo Es lindo ver un caballo de esta calidad todos los domingos, porque es espectáculo Pero como gente de alcalde de Urringa y un caballo que representa a Urringa Me gusta verlo en las carreras, quiero verlo en las carreras más importantes, está bien Sí, todos lo queremos ver en esa carrera, ojalá sea al revés de lo que dicen y el caballo pueda llegar Es como un pedido, ¿no? Es como un pedido, ¿cierto? Está bien ¿O me equivoco? No, 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 está bien, es así, todos estamos ansiosos Pero vos tenés en cuenta que es el único potrillo que ha debutado, ¿no? Y ya con el caballo debutó en diciembre y ya con sus cuatro triunfos Hoy está demostrando que va a ser un gran caballo este año Si el tiempo nos ayuda, Leandro está haciendo las cosas muy bien, va muy tranquilo Yo le tengo mucha fe, creemos que estamos en presencia de un muy buen caballo Lo digo y lo mantengo Estamos con el caballo, creo yo Creo que tengo bastante carrera y soy el que más carrera ve Todos los domingos de la semana, ¿no es cierto? Estamos en presencia del potrillo, para mí va a ser el potrillo del año Ojalá que toda la cría de ustedes, más sea el potrillo del año Pero como primero que salió, está demostrando lo positivo que tiene Y ojalá, ojalá que así sea Hay que esperar, hay que esperar porque hay muchos potrillos para debutar Hay muchos caballos buenos, el año recién comienza Pero nosotros creo que estamos muy bien plantados con este araucano Y ya vi una, el jueves pasado vi una yegua alta También, buena buena, ¿eh? Sí, anda bien también, sí, se va a debutar Listo chicos, gracias, muy amable, ¿eh? Listo chicos, gracias, muy amable, ¿eh? No, gracias, muy amable, ¿eh? en la tercera lo hace Varonil en la cuarta por dentro Ripio ha apareado en el centro de un muestra lo hace Sabino cierra el lote Pucará si lo se llantara el piso del último 5 metros de carrera Jorge Vendaño con un trabero marrasando el camino en la segunda colocación Iván González con Benzimidia en la tercera lo hace Ripio ha apareado con par dentro de un muestra lo hace Sabino ha tirado en el centro de un par con el carácter a la recta puesta para embuscar sobre el último se acorta la distancia ultra de la celula delantera en la segunda colocación en el contado de Benzimidia en la tercera lo hace Varonil ahora por dentro Ripio pasa en la tercera colocación en la cuarta queda por dentro Sabino, flor de luma, se lo hace Pucará aquí los ejemplares van a dejar atrás en el último modo para embuscar sobre el recta final el 400 metros final son los que acorta el disco ultra veloz en la delantera Benzimidia la acecha el puntero por fuera tropeza Pucará 350 metros final la corta el disco ultra veloz en la delantera Benzimidia la acecha el puntero a mitad de cancha Ripio toma contacto por el puntero por fuera Varonil 150 metros finales toma la delantera Leandro Bacheter con Ripio en la segunda que entra veloz Benzimidia la tercera bueno leo te felicito de tanto bregar se dio el resultado si por suerte no veníamos teniendo suerte siempre un caballo buen parejero y bueno hoy se nos dio a nosotros si hay que dar una alegría al tío porque todas las semanas como entró Dominguez entró muy lejos y siempre estamos ahí no es cierto? si un loquito barro un loquito barro hay que tenerlo siempre contento comentamos un pito de la carrera Leandro no el caballo de atrás corre mejor y bueno lo traje entretenido y en la recta siempre él tiene sus sus pedazos y bueno arriba le gané bueno te felicito y andá a descansar ahora listo no tenés ninguno más no por suerte para hay campana pierde la cuarta categoría la racha donde todos los ingresos son de la partida largaron en la primera metro general lo hace ya se en la tercera colocación Besota abalocado vacío baja en la segunda colocación por fuera impacta en la tercera no hace Besota en la cuarta punta en la quinta lo hace hay uno más tras espalzano esperanza urlandés cierra la marcha bucho entre ellos y los participantes van a abandonar el primer codo y pisan la recta puesta marcando el camino en la segunda colocación en la tercera colocación Besota en la cuarta lo hace punta en la quinta por la cuerda bañeros por fuera ahora pasa la cuarta ubicación esperanto pisa los últimos mil metros de carrera prueba en la delantera en la segunda colocación a la besota en la tercera lo hace la cuarta por fuera esperanto más tras lo hace punta en la baineros palpano bucho entre ellos agrupados van a dejar atrás y la recta puesta para ir en busca sobre el último codo toma la delantera y el esperanto en la segunda colocación queda por fuera besota más adentro lo hace baineros así lo hace temprano van transitando el último codo prevalece siempre esperanto de delantera más tras lo hace baineros y bucho entre últimos 400 metros de carrera prevalece esperanto de delantera a mitad de cancha tropecha bucho entre por fuera lo hace 350 metros final corta en la delantera lo hace 30 a mitad la mitad la cancha púrpura tropecha en la delantera más afuera pátano 150 metros final a todo 35 cerra 7 pronto púrpura pátano 50 metros finales de chocas con ventaja por 4 8 76 muy bien cabrito felicitaciones por la carrera y se hizo bastante difícil no? si corren todas corren todas no es cierto? allá de frente demostró que la yegua es una linda suelta por eso se falsorreciba ahí pero allá de frente moviste un poquito buscate la carrera y estaba la yegua ahí estaba ahí estaba fue el trofeo jajajaja chavalito no que ensinaba no que ensinaba hay campana en la dirección! a la recta puerta parla del camino leandro de ahí comandado en la segunda colocación lo hace su caroica en la tercera colocación lo hace la aime esperado en la cuarta ahora por el tercero trafuya más atrás amadeo tierra al lote, Uribe, esperado, así lo sé que encarrega por los últimos mil metros de carrera, Chúcaro va a ser alonseñando el camino, en la segunda colocación un surquete, lobo a pie, en el tribo, esperado en la tercera colocación por la cuerda, Chúcaro en cada cuarta lote, trempón amadeo, más atrás, acortando distancia, Uribe, esperado, así los secretarios van a estar atrás, la recta puerta para ir en busca, sobre el último codo, prevalece a la delantera, el derecho de la madrugada, Chúcaro va a andar a la delantera, en la segunda colocación lo hace ahora, Chúcaro en cada tercera equidad, el inestribuó, esperado, ha apareado con todo el pago, va a ir más atrás, expectante lo hace, Uribe, esperado, el tiroso con claregón está detrás, el último codo, y pistón, el tiro derecho final, 400 metros finales, todos los que acortan distancia, prevalece la delantera, amadeo, al acecho, puntero, Inca, por fuera, aclarado, 350 metros finales, la corta distancia, por la cuerda, banderero, Inca, por fuera, tropecho, peado, 150 metros finales, la corta distancia, por fuera, aclarado, y toma la delantera, por dentro queda, banderero, dos, dos, tres, 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 cinco, diez, cuatro, cinco, seis, uno, nueve, 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 cuatro, tres, siete, uno, nueve, nueve, tres, tres, siete, uno, diez, wola, más, un eche, en centenar gordita. Vamos, sacá la una. Bueno, Leandro, la verdad, nunca hay que dar un fallo antes, no haber esfuerto ya, porque Que para mí, para mí, le dije a los muchachos de acá que había ganado el amadeo. Pero después que vimos el fallo, sí señor, ganaste por bocico vos. Y bueno, hoy me tocó a mí. Hay que correrlas a todas, a veces nos toca. Sí, por eso, pero nunca hay que hablar como... Yo dije que había ganado el amadeo. Bueno, el cuadro va gratis ahora. Para eso... No, vale doble, vale doble porque... Para esto están los fotocharts. Seguro. Uno ve de una forma, otro de otro. Son carreras, siempre están las discusiones y sería todo tan fácil. Pero bueno. Bueno, comentá un poquito la carrera ahora. Mirá, salí como siempre, sale él. Y son carreras bravas, esta categoría son carreras bravas. Hoy 1.500 metros, hacía rato no podía encontrar 1.500 metros. Hoy encontró 1.500 metros de uno y salió a vender cara a la derrota. Y no le ganaron. Bueno, Leandro, disculpame y te felicito por la carrera. Gracias viejo, suerte y seguí con esto lindo que estás haciendo. Bueno, voy a hablar con el cuidador de acá, de Estula Madrugada. Por lo tanto, hace un año y medio, dos años, que estoy dando un cuidador, Leandro Loray. Pero el cuidador de Estula Madrugada era, ¿cómo se llama? Diego. Diego Loray. Diego Loray. ¿Quién tiene que decirme? A ver. Nada, contento con el triunfo del caballo. Se trabaja todo el año parejo y son carreras que a uno lo ponen bien para seguir adelante. Y seguimos luchando para poder tener estos triunfos. Este año vamos a tener una punta de potrillo y pensamos que sea un buen año para nosotros. Bueno, nosotros estamos contentos con la familia Loray, ya es parte de Urringa, por lo tanto, ahora se nos abre de vuelta Chivilcoy. ¿Qué opinás sobre eso? Ojalá se abra Chivilcoy porque es un hipódromo donde yo me he criado y ojalá se abra y de corazón lo digo y que les vaya a todos muy bien, porque nosotros nos hemos criado ahí y le deseo lo mejor para ellos. Es lógico, es lógico. Aparte es una plaza muy importante, hay un muy buen parque de caballar y creo que se merece su lugar y llegó a buena hora, se dio lo de nuevo hipódromo, ¿no? No, nuevo hipódromo, mismo hipódromo, pero... Ha tenido un año muy malo, yo pienso que Chivilcoy no se merece esto porque ha sido uno de los mejores hipódromos en estructura, todo, pero bueno, pienso que se va a abrir y que va a volver a ser lo que fue. Yo deseo lo mejor para eso. Bueno, yo también digo, bueno, te quedo agradecido por la pequeña nota esta. Mi palo no es la nota, ¿viste? Mi palo hacía clic en la cámara y bueno, trataba de vender la revista ahora, pero creo que algo más o menos me está saliendo, te quedo muy agradecido por tu movilidad. Sí, está muy linda la revista y siga así porque esto es bueno para la gente del trote y está linda la revista. Bueno, Diego, muy amable, ¿eh? Gracias.